Hola a todos, vamos a dibujar manos para las manos que vamos a hacer en este video vamos a necesitar una figura con las siguientes características vamos a hacer la estructura básica del dorso de la mano solo que de esta manera en esta línea es donde van a estar ubicados los dedos y los dimensionamos con cuatro círculos en esta parte de aquí es donde se va a encontrar el dedo pulgar para dibujar los dedos de nuestro personaje vamos a imaginarlos como unos tubitos tenemos nuestro círculo en la dirección del dedo y vamos a dibujar un tubo que se vaya haciendo menos ancho conforme se va alejando lo hacemos en nuestro dibujo en medio del círculo vamos a trazar la dirección del dedo hacia donde queramos que se dirijan y lo mismo hacemos con el dedo pulgar vamos a trazar los tubitos delimitamos la primera articulación de las falanges y conforme nos vamos alejando lo vamos haciendo más cortito para darle el efecto que deseamos para esta mano lo mismo hacemos con los demás dedos este dedo lo vamos a hacer todavía más chiquito para que le demos el efecto de que está flexionado y finalizamos con el dedo chiquito completamente flexionado lo mismo hacemos tubitos para el dedo pulgar y tenemos la estructura básica de la mano de nuestro personaje vamos a definir trazos para descubrir la forma de la mano que acabamos de de dibujar y para que se aprecie un poco más unimos los dedos y definimos trazos vamos a a dibujar el el dorso de la mano de esta forma sencilla acabamos de dibujar la mano de nuestro personaje para darle la ilusión o el efecto que estamos haciéndole a esta mano para el antebrazo vamos a dibujar líneas que se van haciendo más anchas conforme se van alejando para que parezca que la mano quiera alcanzar algo otra forma de dibujar manos con la misma figura que hicimos para esta es de la siguiente forma vamos a trazar nuestra figura base aquí van a estar ubicados los dedos vamos a trazarlos de esta forma y aquí va a estar el dedo pulgar trazamos nuestras líneas de dirección y lo que estoy haciendo es ubicar las articulaciones de las falanges de la misma forma solo dibujamos tubitos por encima de la articulación de la falange vamos a hacer un trazo de esta forma para definir el primer tubo y de esta forma sencilla le dibujamos los dedos a nuestro personaje y vamos a hacer el efecto un poco de flexión de que está soportando el peso lo mismo hacemos con el dedo pulgar vamos a definir los trazos para que se aprecien la forma que le acabamos de dar a la mano de nuestro personaje de nuevo te invito a que me dejes en los comentarios como te ha funcionado la técnica si te ha gustado si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas que le des clic a la campanita para que youtube te avise cuando subamos nuevo video y sigamos dibujando juntos vamos a hacerle unos pequeños trazos para darle un efecto de tensión vamos a detallar un poco que se vea y de esa forma sencilla podemos dibujar dedos a las manos de nuestros personajes dependiendo de las características o situaciones donde se encuentren espero que les haya gustado este video gracias a todos por por estar aquí por verlo por practicar recuerda dibuja mucho practica mucho atrévete todos los trazos son correctos y dale vida a tus personajes gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el siguiente video hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.